Voluntarios están empacando paquetes de alimentos para los residentes en la ciudad de Hialeah. Residentes estaban en fila el sábado para recibir alimentos durante el evento hecho posible por la ciudad de Hialeah, representantes estatales y la organización Feeding South Florida. Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de estar aquí ayudando a nuestra comunidad. Hoy estamos repartiendo alimentos a la comunidad y a esas familias que de verdad están pasando por una etapa muy difícil especialmente como está la economía y la situación económica aquí en nuestra comunidad en el sur de la Florida. Para ayudar a la comunidad y muy agradecido a los voluntarios a todas las personas que hacen esto posible por supuesto al pueblo de la ciudad de Hialeah. Los que están necesitados dijeron que Feeding South Florida es muy importante para ellos. Encantado la vida y muy agradecido por todo lo que pueda recibir de aquí de este lugar. No hay como Hialeah. Hialeah es la ciudad que progresa y ayuda mucho a las personas mayores y a todo el mundo. Por eso me siento bien orgullosa. Aunque la línea seguía larga al medio día, representantes de Feeding South Florida dijeron que tenían suficientes alimentos para todos los residentes que necesitaban. Para Hialeah TV 77, les informó de la ciudad de Hialeah. Elizabeth Nickerson